El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola amigos de Wikis, mi nombre es Salomé. Y mi nombre es José. Hoy no. Esta semana le hemos dedicado los videoblogs a la comida. El primer video no lo envió Camila, es el primer video que nos envían de Cali, así que un saludo a Cali. De Cali, cochanguero. Y el segundo video no lo envió María del Mar y María del... Bueno, el micro video. Es la María del Mar y María José, que ya nos han enviado micro recetas. Sí. El tercer video no lo envió Isabel González. Ella se propuso hacer un top 5 de la lonchera saludable. Todos los videos están súper chéveres y súper ricos. Bueno, así que sigan disfrutando de nuestra Wikirel. Porque esto es Wikis. Hola amigos de Wikis, yo soy Camila y si de comida se trata, el Valle del Cauca tiene mucha comida tradicional. Chicos de Wikis, estamos es en Cali. Es que es ácida. Esta lulada es una de las bebidas más representativas que tiene el valle. Debido a nuestro clima se tuvieron que inventar cosas refrescantes. Esta es Coca. Como su nombre lo dice, está hecha a base de coco. Para decir cuál de las tres vamos a probar, vamos a hacerlo con un método muy, muy, muy científico. Timarín de Doping Web, púscar a máscara de títer y fue este cochino marrano, fue por la varita de San José. Esta. ¡Muchísima! No saben lo que se están perdiendo. Esta. Esta es la panelita de leche, o como aquí le decimos, majar blanco. Es deliciosa. En la costa del Pacífico crecen frutos exóticos y riquísimos, entre ellos el chontaduro. Les presento a Don Chontaduro. Esta es la semilla de la palma. La cocinan y con miel o con sal sabe riquísimo. Del chontaduro lo que me gusta es, me gusta su color, me gusta el sabor demasiado y me gustan las mezclas que le inventaron. De las mezclas que más me gusta es con miel. La lulada no es la única bebida tradicional que tenemos en el valle. Este es el champús. El champús es una bebida compuesta por maíz, lulo, piña, melada y caña y una hojita de naranjo. Y su combinación sabe riquísima. Esto es mío, no es suyo. Esto que parece una papa rellena es marranita. Está compuesta por plátano pintón y pedacitos de chicharrón. Y esto es aborrajado. Está compuesto por maduro y queso. Aquí también hay cocadas, unas galletas que se llaman cucas, pan de bono, jugo de uva, arroz con leche, tamal, jugo de borojón y el conocido pan de bono. Aquí hay tres muy tradicionales. La marranita, el aborrajado y la empanada. La combinación perfecta para la lulada. Esta comida no solo se come en fechas especiales, se come durante todo el año. Esta es nuestra comida tradicional. Bueno chicos de Wukits, espero que les haya gustado mucho mi comida tradicional del Valle del Cauca. ¡Chao! Hola amigos de Wukits, la receta de hoy es leche asada con caramelo. Y los ingredientes para el caramelo son 5 cucharadas de agua y 6 cucharadas de azúcar. Para el resto es 6 huevos, 400 gramos de leche condensada y la misma medida de crema de leche y leche líquida. Ahora vamos a hacer el caramelo, vamos a echar el agua y echamos el azúcar y el fogón debe ser en alto. Ahora cogemos todos los ingredientes y los licuamos por 30 segundos. Listo el caramelo y listas las leches. Se horneó por 30 minutos. Y lo dejamos reposar hasta que se enfrío. Ahora a seguir. Y ahora lo vamos a colar con moras. ¡Chao muchachos! Ay no, yo ya he probado mis pedazos. Hola amigos de Wukits, mi nombre es Isabela. Y el tema de hoy sé que les va a gustar a ustedes, a sus papás y a sus mamás. Las loncheras. ¿A quién no le gusta una buena lonchera en el colegio? Algunos alimentos ricos en proteína que debes incluir en tus loncheras son... Yogures o kumis. Carnes como pollo, pavo, cerdo, atún o res. Frutos rojos. Y cereales integrales. La primera lonchera puede ser... Dos galletas de soda. Dos rollitos de jamón de pavo. Una taza de fresas y kiwis. Y yogurt. Los carbohidratos con mucha moderación. Sirven para darle calorías a nuestro cuerpo. Para poder desempeñar tareas diarias. Les pueden empacar algunos de estos alimentos. Pan, tostadas, galletas o pasteles. Lonchera número 2. Una barra de cereal. Un banano pequeño. Yogur de frutas. Y té. Algunos secretos para una buena lonchera son estos. Que ojalá de lunes a viernes sea diferente. Prepara junto a tus papás las loncheras y dale tus ideas. Que la presentación y el empaque sean divertidos. Otra recomendación. Agua. Mucha agua. Y las porciones de los alimentos deben de ser... De acuerdo a nuestras necesidades. De peso y estatura. Lonchera número 3. Unas galletas de avena. 10 deliciosas uvas pequeñas. Zanahorias en palitos. Y una leche condensada. Aunque dicen que el mecato no es nutricional. Pero lo que sí sirve es para compartir. Así que se le puede llevar una vez a la semana. Lonchera número 4. Aunque no lo creas. Palomitas de maíz. Una naranja en casquitos. Y gelatina. Combinen las loncheras de muchas formas. Sean muy creativos. Lonchera número 5. Una taja de pan integral. Una rebanada de queso. Y una rodaja de jabón. Pudín de chocolate. Una mandarina. Y una botella de agua. Chau amigas de WIKIN. Nos vemos. Oiga, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Le agradecemos a Camina por mandarnos su video sobre Cali. Desde Cali con sus comidas típicas. Y también a Isabel por mandarnos su top 5 de las loncheras saludables. Y a Mere José y a María del Mar, por supuesto, por enviarnos su video de la micro receta. Esperamos que nos envíen sus comidas típicas de los 125 municipios de Antioquia. Sus dulces, sus comidas favoritas. Lo que ustedes nos quieran compartir a nosotros. Recuerden que nosotros ya tenemos Instagram. Y está aquí. WIKINZ-TA. Recuerden visitar nuestra página web. Y queremos que la comunidad virtual sea cada vez más y más grande, llena de amigos. Esperamos que sigan comiendo comida saludable. Y mañana les vamos a traer más videos de la comida. Delicioso esa comida. Bueno, porque esto es WIKINZ. Un rayo cayó y un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco peguín. Así que lo llamamos WIKINZ. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Sus primordiales. Soy druida. Gracias.